Amigos hispanoparlantes, ya muchos sí, ¿cómo están? Bienvenidos a otra revisada y esta vez les traigo al que pedían, al que me faltaba, al integrante que nunca vio la luz en la cinta de Michael Bay, ni tampoco en otro lado, porque pues nada más salió así, este pedazo de lechuga que se llama Snarl de Age of Extinction, mírenlo nada más, toda su dinosauridad acá, es un estegosaurio con sus placas, sus placas estas de acá, pues de plástico transparente, ¿verdad? Y aparte tiene una que se le zafa, que es esta de acá, que se zafa nada más con el mínimo verlo, es un plástico transparente, con detalles de esculpido, de escultura ahí, pues para que se vea acá más mamalón, ¿verdad? Es un estegosaurio, ¿verdad? Aquí podemos ver su carita de Kellogg's, nada más podemos ver que se articula su mandíbula así de... ¿no? Por ejemplo, mueve de arriba abajo, también su cuello. La movilidad de las patas, pues obviamente que es casi nula, porque pues no, pues no, acá la rodilla que les digo, acá, pues no, ¿verdad? Viene de un bonito color verde, verde, pues sí, verde como escarabajo. Tiene sus nadillas, acá pues se le ven sus piecitos, sus manitas, perdón, ahí está. Y pues es un estegosaurio, muy bonito, tamaño de Snarl Generations, de... Porque es Generations, ya le pusieron, pensando que poniéndole Generations ya iban a enmendar toda la bola de errores que iban a tener. ¡No! ¡No! No, sigue teniéndolos muchos, pues la escasa movilidad que tiene. Aquí su pintura, una pintura que tiene aquí es como, como muy este... Es que es como brillante, parece que tiene chispita, diamantito. Aguaí, pero no. Es totalmente diferente a esta. Y vamos a hacerlo un robot. Vamos a ver, si la transformas down. Digo, no me desagrada, ni tampoco me hace muy feliz, pero pues el hecho de tenerlo ya así para que sea parte de los Dynavots, pues sí, hubiera estado padre que hubiera salido tres segundos. Pero pues no, ¿verdad? No, amigos. O sea, entonces para transformar un robot, pues básicamente, pues... Primero tenemos que haber quitado esto porque esto nada más estorba. ¿Verdad? Le abrimos su colita. ¡Pobrecito! Así. Y sacamos esto. Que esto se convierte en un arma, ¿verdad? Lo podemos poner de esta manera así para que se convierta como en un... Pues ahora sí que es un bastón con picos acá. O en un hacha. No, bueno, eso ahorita lo vemos. Acá también sacamos a este muchacho. Separamos con cuidado. Hacia enfrente. Y hacia atrás. Para levantar. Y... Volteamos las patitas hacia atrás. Ahora con mucho cuidado. Separamos. Metemos su chompetita. Si le cabe completa aquí, entonces pues va. Se voltea. Estos son sus zapatos de loco mía. Entonces pues los sacamos acá. De mucha bota picuda, como podrán ver. Y... ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¿Por qué? Obviamente pues... Esto es como... Pues donde guardamos la cabeza. Pues la guardamos de este lado, ¿no? Porque pues si no, sería un hueco horrible. ¿Y qué dijeron? Que para otra pierna, pues vamos a hacerle otra cabeza. ¿Verdad? En tonos de grisa ya viene ya fija. No se puede hacer para... Para que se vea relleno. Ahí, ¿no? O sea que como pueden ver, pues ahora sí que... Tiene la cabeza entre las piernas. Y incluso no tiene una. Tiene dos. ¡Ay! Estos diseñadores de veras que... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. Vamos a... Levantar toda la cresta de acá. Para atrás. Y la abrimos así. Sacamos sus bracitos de esta manera. Ahí está. Vamos a tratar de que esto... Vamos a tratar de que esto... La colita aquí tiene un hoyito... Y aquí tiene una pestañita. Entonces vamos a hacer que... Que casi ahí. Ya casó. Igual esto. Ahí está. Vamos a estabilizarlo. Vamos a sacarle su preciosísima. Aquí vamos a... Enderezarle la pelvis. Ok. Ahora viene la parte así de... ¡Ay! De veras, güey. Pues los codos, ¿no? Vamos a sobrarle para comerte los brazos. Y tiene este... Asquerosa... Porque no hay otra manera de como llamarlo. Asquerosa forma de los brazos. Pues le hubieran puesto aquí un pivotito. Algo, ¿no? No. Aquí es de... Hagan de cuenta que el modo oficial... Pues es así. O sea... O sea, con su mano toda torcida. O sea, el brazo viene... Y está así. Mucha gente pues lo puso así. Mmm. Ah. Ya bueno, sacamos su horrible cabeza ya. Hasta los perros ladran. De lo horroroso que es. Y... Todavía falta una cosa. Falta. Verdad. Ponerle su arma. De esta manera. Como podrán ver... Este es un festival de colores verdes. Sí, amigos. Es como... Si lo dejan en la cocina... Sus mamás lo van a usar... Y lo van a picar... Y le van a echar al pozole... Porque parece una lechuga. Y... Ah. Tiene esto... Los bracitos que... Ay. 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 Se ve rarísimo. Sí tiene su articulación. Sí lo alza, pero... Pero esto... O sea... Esto. 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 ¿Qué onda? Bueno, ya. No me voy a quejar. Vamos a disfrutarlo. Vamos a acomodarle bien sus piecitos. Que van así enfrente. Vamos a estabilizarlo. Vamos a ponerle su armita. La manera oficial. Pues es esta. Y... Ya que lo tenemos en esta bellísima fiesta de verdes. ¿Qué sigue? Vamos a hacerle un... Zoom. Para ver... Qué... Fregados tiene su cara tan fea. Vamos a empezar. Tiene pues... Tiene doble cuernito. Como podrán ver. Tiene su doble cuernito. Oye. Tiene su dientito. Ahí como que se le abre su boquita. En verdad. Ahí se ve en de perfil. ¿Ya vieron? O sea, si tiene como su antifaz. No está mal el concepto. Dicho así se ve pues masivo. Se ve impresionante. Todas esas placas. Es lo que le da la vista. La verdad. Desconozco la versión de Takara. Si trae algún otro detalle. Pero esta pues así es. Es la versión... De Hasbro. Tiene lo que viene siendo aquí el pectoral. Acá pues muy mamey. Su cinturita de avispa. ¿Verdad? Su zapatito de lo comía. Él se ve así de lejos. Por detrás también. O sea, no es una mala figura. O sea, parece... O sea, sí está bonita estéticamente. En su modo de transformación y modo de robot es muy limitado. Tiene buena articulación. Todavía está apretadito. Todavía aprieta. El muchacho. Y... O sea, ahí está. Ahí está. Es Snarldo McDonaldo. Vamos a que lo vean más de eso. Para que lo veamos más de cerca. Así es Snarldo. Pues sí, amigos. Si les gustaron... Por el mero afán de completar todos los Dinobots. Téngalo. Si no, pues... Evítenlo. De verdad, se los digo de todo corazón. Y eso que yo amo a Isha of Extinction. Pero esta figura sí es como que... Pues pudo haber estado mejor. Lo puede dejar pasar, sí. Pero pues si son coleccionistas, no. Ay, pobrecitos. No, de verdad. Nadie me lo entiende. Ni tan... Tanto así que pues ni salió en la película, ¿verdad? En fin, amiguitos. Amiguitos, ¿verdad? Yo me despido, amiguitos. Porque saben que... Como siempre digo que miren que aquí... Aquí espantan. Ah, nos vemos en la siguiente. Y que tengan... Buen día, noche, lo que sea. Chao. Chao.